Eso le ha pasado a todas las damas de compañía que han pasado por esta casa. Les aseguro que yo me siento muy contenta a su lado, así que por favor, no te caen cosas feas. Hola, ¿se puede? Sí. ¿Cómo te sientes? Igual. ¿Estás contenta con Ángela? Sí, sí, sí. Estoy muy contenta con ella. Lo único que me da miedo es que se vaya a cansar y se vaya a ir. Precisamente estábamos hablando de eso, de que todas las damas de compañía se han ido, se han cansado de cuidar de una enferma como yo. Pues yo no me iré, se lo promete, señora Penélope. ¿Cómo puedes estar tan segura de que no te vas a ir de esta casa? Bueno, porque aquí en esta casa se sienta una paz muy grande. Sí, la paz y la muerte. No te caes, por favor. Aquí nadie se va a morir. Va a ver que muy prontito se va a levantar de esta cama y va a estar muy bien cocinada. Ángela, eso quisiera yo, quisiera saltar, gritar, reírme, bailar y sobre todo tener la casa llena de hijos, de mis hijos. Pero eso no va a poder ser. Ángela, ¿tú tienes hijos? No, ¿verdad? Pero no importa, porque seguro que un día los vas a poder tener. Sin embargo, yo no. No se ponga así, ¿quiere? Bueno, con permiso, con este ajo, ¿sí? Romulo, esa muchacha me encanta. Es muy dulce, muy buena. Creo que es una suerte que ella haya llegado a esta casa. ¿Estabas con mi niña Penélope? Sí, estaba con ella. Está visto que te ocupas de ella. Esto es algo que tendremos que agradecerte siempre. Ay, no te caes eso. La verdad, la señora Penélope dime que me falla. Y bueno, yo sé que ese día va a llegar en cuanto yo recupere la memoria. Pero para serle sincera, a mí me gustaría quitarme aquí. Pareciera como si hubiese sufrido mucho. Pues creo que sí. Tal vez si cual por eso me recordó tan mal de esta obra. Porque hay mucho dolor en mi pasado. Tal vez tú. Es posible que un mal hombre te engañara o se burlara de tu amor. No lo sé, Tomás. Por más que lo intento, nada llega a mi mente. De un momento a la cocina y vigila. Que no se me queme lo que tengo puesto en el fuego, ¿sí? Está bien. Ay, qué nochecita. Se desató la lluvia. Y cuando llueve así, no sabemos qué va a pasar. Lleva este café al señor José Armando, ¿sí? Ay, mejor tú estés de usted, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por lo que te dije antes? Pues si en verdad no crees que es posible que el señor José Armando se enamore de ti. No tienes nada que temer. Anda, lleva el café al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!